Pues nada, veníamos a presentar nuestro proyecto que se llama Making Art Happen. Yo soy Cristina. Y yo soy Vanessa. Y nada, nos gustaría comenzar diciendo que, bueno, que, bueno, dando las gracias a todas estas entidades porque sin su ayuda proyectos semilla como el nuestro pues no podrían germinar. Entonces un poco, pues eso, empezar dándole las gracias. Y, bueno, yo voy a empezar haciendo una pregunta un poco difícil. ¿Qué es el arte contemporáneo? Claro, y os lo pregunto ahora mismo a todos vosotras y vosotras. Y creo que, bueno, que a lo mejor no tenemos una respuesta y además a lo mejor es algo demasiado complicado para pensarlo ahora mismo. Pero sí os voy a pedir que cerréis los ojos y penséis en una obra de arte contemporáneo y penséis qué os sugiere. Unos segundos. Vale. Y ahora os vamos a contar lo que nosotras pensamos que es el arte contemporáneo. El arte tradicional buscaba la estética, por así decirlo, pero después de Dussam, el arte contemporáneo buscaba generar ideas y buscar conceptos y buscar realidades que no se habían explorado. En este punto, la ciencia y el arte, el arte contemporáneo, emplean el mismo método, el mismo proceso. En este caso, buscan realidades no exploradas y tienen metodologías para conseguir esas realidades no exploradas. En este caso, la ciencia entendemos que busca una respuesta y el arte contemporáneo busca generar preguntas. Para no encontrar respuesta, pero simplemente interpelar. Y vuelvo a preguntar, ¿es posible aprender ciencias a través del arte contemporáneo? Uy, perdón. ¿Qué he sido yo? Bueno, pues, ¿qué es Making Art Happen entonces? Bueno, es un proyecto de mediación cultural. Por mediación cultural, nosotras entendemos, o bueno, lo que hacemos es que dos mundos que parece que están en polos completamente opuestos, unirlos de alguna manera y que se entiendan. Entonces, es un proyecto de mediación cultural que pretende dar herramientas de esta manera, uniendo estos dos mundos de innovación en el aprendizaje, atendiendo a tres realidades. Y estas tres realidades, no se leen muy bien en la pantalla, son la realidad del estudiante, la realidad del docente y también la realidad del artista. Cuando, pues eso, los estudiantes actuales sabemos que son muy, muy visuales en los procesos de comunicación y de aprendizaje. Están constantemente, digamos, en ese mundo visual. El profesorado que estamos, quizás, un poco, pues eso, bueno, creemos que necesitamos un poco innovar dentro de las aulas, que estamos enseñando en otros estándares y que necesitamos, bueno, necesitamos o creemos que necesitamos innovar para poder atender a este nuevo perfil de estudiante. Ups, perdón. El arte contemporáneo, sin embargo, pues eso, pues nos habla de temas que nos afectan y nos interpelan en nuestro día a día. Y andando en estos tres agentes que queremos poner en interlocución, vamos a analizar, en primer lugar, los estudiantes. Los estudiantes ahora mismo, de hoy, del siglo XXI, son estudiantes de la generación Z. Yo no sé si sabéis más o menos qué características tienen estos estudiantes de la generación Z. Pero, bueno, la generación Z se caracteriza, entre otras cosas, por tener, bueno, la dinámica, ¿no?, de buscar diferentes fuentes para conocer. Diferentes fuentes que pueden ser, casi todas de ellas, por supuesto, digitales, muchas de ellas. Y no solamente buscan y son consumidores de esa información, sino que también alimentan esa información. Es decir, generan información en estos medios que buscan. Son los llamados prosumidores. Es que hay varios palabras. Entonces, dentro del aula existe un método tradicional que es unidireccional. El docente se dirige al estudiante y el estudiante, en algunas ocasiones, se dirige al docente. Entonces, este tipo, digamos, de procesos responden más a una educación más tradicional. Por otra parte, los estudiantes… Ah, no, ahora es una pregunta, sí. Otra pregunta. Que nos encanta preguntar. Sí. En el día de hoy, ¿cuántos textos habéis leído? ¿Cuántos textos que habéis escuchado? ¿Cuántos oratorios habéis escuchado? ¿Cuántos emails habéis recibido? ¿WhatsApp? ¿Seis capaz de contarlos? ¿No? ¿Más o menos? Así, haciendo un poco de memoria. Decenas. Y si nos ponemos a pensar en las imágenes, ¿cuántas imágenes han impactado en el día de hoy? ¿Cuántas hemos estado viendo, que hemos visitado? ¿Cuántos mensajes de coronavirus hemos recibido? ¿Memes? No sé. ¿Cuántos impactos publicitarios? Quizás no sabríamos definir exactamente las imágenes que hemos estado viendo, porque en realidad forman parte de nuestro entorno, se han naturalizado y las imágenes nos rodean. Pues eso es una de las características fundamentales también de los estudiantes de la generación Z. Son estudiantes que piensan y leen directamente a través de la visualidad, a través de imágenes audiovisuales mayoritariamente. Y bueno, y esto además posiblemente se produzca de una manera naturalizada y entonces no hay un análisis crítico de estas imágenes. Las imágenes tienen intención y las imágenes tienen un sentido a la hora de divulgarlas. Y una tercera característica de estos estudiantes es que, bueno, ellos han nacido en un entorno de ocio digital en donde además son protagonistas de esos entornos virtuales o irreales, en donde son protagonistas y que toman decisiones. Entonces, ellos son interactivos y experienciales. Les gusta experienciar y vivenciar ciertas realidades que no son reales, pero que están activos. Entonces, los estudiantes, por así decirlo, son altamente visuales, son prosumidores, es decir, crean y además reciben información y además son interactivos y experienciales. Bueno, luego están los profesores. Yo como profesora, cuando entré en docencia, yo me creía joven, de hecho también recordaba, yo me acuerdo cuando era estudiante y tal, y realmente pensaba que iba a ser como fácil llegar a ellos y explicarles cosas y demás. Pues me di de frente, porque me di cuenta de que los estudiantes de hoy en día no eran como los estudiantes o como cuando yo era estudiante en mis épocas mozas. Y entonces intentaba entenderles y intentaba preguntarles a qué música escuchaban, qué se les veían, intentar entender un poco como su mundo. Y aún y todo, muchas veces me costaba mandarles el mensaje que yo quería que ellos recibieran. Y pues eso, no se me cuestionaba, o sea, me preguntaba a ver por qué podría ser. Entonces, la UNESCO, bueno, ya lleva años diciendo que los profesores en la docencia necesitan herramientas educativas para los estudiantes de hoy en día. Y hay una frase que me impacta mucho, que viene ahí en la pantalla, que dice, el aprendizaje digital se basa en que el alumno ocupa una posición central y deja de ser un receptáculo de información pasivo para convertirse en editor y divulgador de información a través de la participación, del intercambio y de la retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que no por utilizar más ordenadores, más tablets y más tecnología punta, los estudiantes van a recibir mejor la información, sino que la posición del estudiante ha cambiado, ha cambiado socialmente y, por supuesto, ha cambiado en el aula. Y eso habría que, de alguna manera, repensarlo para poder llegar a transmitir los mensajes que les queremos hacer llegar y que la educación ocurra. Y por último. Y entonces, aquí donde Cris y yo pensamos, y dijimos, bueno, de este escenario, estudiantes de la generación Z, nativos digitales, profesores y docentes que están buscando nuevas metodologías para incentivar este tipo de metodologías más creativas y más participativas y más visuales, es, ¿por qué no invitamos a un artista visual contemporáneo, un artista visual contemporáneo que trabaja con la representación simbólica, con lo visual, para que, de alguna manera, se trabaje conjuntamente con el docente y se generen estos procesos en donde puedan los estudiantes participar directamente de esta interacción? Y es aquí donde proponemos unir al artista contemporáneo. Y os vamos a contar brevemente en qué consiste este proceso. El proceso tiene tres patitas que veis ahí. Uno es el de la mediación que había contado Cris, que es el intentar encontrarse o provocar, nosotros provocamos un contexto de encuentro entre la educación y el arte. Otra patita que sería la evaluación, porque nos interesa muchísimo poder mejorarlo y poder evaluar exactamente cómo estás llevándose a cabo estos procesos. Pero es una idea fundamental. No queremos que sea un proyecto, por así decirlo, novedoso, sino que queremos que realmente se imbrique en la metodología educativa, para permitir que sea sostenible, que sea realmente una metodología que a largo plazo pueda llevarse a cabo. Entonces, la primera parte de la mediación consiste en que nosotras conocemos a los artistas visuales contemporáneos y sabemos que hay algunos que exploran la biología, algunos que en matemáticas, otros que llevan más temas de identidad, temas de producción, temas de… Por aquí hay un artista. Y bueno, con ese conocimiento, nosotros nos aproximamos a docentes que lideran ciertas asignaturas, que educan en ciertas asignaturas y conocemos también al docente en su praxis dentro del aula. Entonces, nosotros intentamos buscar ese punto en común, de conjunto, de esta intersección de círculos en donde se encuentra, hay un punto que seguro va a coincidir. Y ese es el gran reto. Luego, el segundo paso, o el siguiente paso, sería ponernos todos de acuerdo. Lo que hacemos es juntar al profesor, al artista, con nosotras, y ponemos sobre la mesa toda la información que tenemos cada uno. Entonces, por un lado tenemos al profesor, que nos explique de qué basa la asignatura, qué conceptos trabaja, cómo son sus alumnos, qué dinámicas tienen dentro de clase. Necesitamos conocer perfectamente lo que pasa alrededor de su práctica. Por otro lado, el artista explica su propia práctica como artista, qué es lo que hace, qué recursos utiliza, etc. Y nosotros lo que hacemos es que de alguna manera vean que hay un territorio en común y que es ese territorio en común en el que queremos trabajar y en el que queremos realizar o analizarlo para crear una experiencia. Y luego llega la parte de ahí de cocinar toda la idea, de empezar a escribirnos, intercambiar información, artistas que de repente empiezan a pensar en cosas súper celestiales casi, y intentamos traerlos a tierra cuando nosotros estamos en tierra, porque a veces también estamos en lo celestial. Posiblemente el docente es el que nos trae a tierra, a todos, y a partir de ahí empezamos a pensar exactamente cuál es la experiencia y a pulir exactamente la experiencia que vamos a poner en práctica en el aula. Y luego la última es, por supuesto, pasarlo bien dentro del aula, con el artista, con los profesores y para los alumnos, en el que se hacen unas actividades, en el que el alumno está aprendiendo desde otra perspectiva conceptos de la asignatura en la que están, que tampoco intentamos no salirnos demasiado, pero sí que se crea algo, a mí me parece que se crea algo mágico, probablemente habrá que preguntarles también a algunas personas que están aquí que han participado también, a ver si también tienen la misma sensación. Bueno, y como os decía, hay una ya segunda fase en la cual es la evaluación, en donde intentamos mejorar todas estas prácticas, y luego hay una parte, digamos, de sostenibilidad. Queremos que el proyecto de alguna manera permanezca. Entonces, se han generado algunas herramientas en donde vamos a procurar que este encuentro de profesorado y artistas contemporáneos se produzca por medio de nuestra mediación, pero también por medio, digamos, de otro tipo de herramientas en donde se pueda dar este encuentro. Y para eso, bueno, además de generar este tipo, digamos, de archivos o de físicos, tenemos la herramienta digital, que es nuestra web, Making Art Happen. Sí, voy a daros un pequeño paseo, no sé si veo aquí, vale. Entonces, esta herramienta, bueno, esta página web, herramienta, está todavía desarrollándose. Por un lado, tenemos una parte donde hablamos al docente, por otro lado, hablamos al artista. Lo que queremos es que vean que tienen puntos de encuentro entre la práctica docente y la práctica artística. Entonces, bueno, aquí explicamos un poco por qué, de qué va todo el tema. Tenemos un buscador de talleres por diferentes temáticas o técnicas artísticas, o directamente, si queréis, pues bueno, podéis mirar los autores, los artistas autores de los talleres, por qué también quieres hacer un taller si tienes algún problema en tu clase, en tu aula y qué quieres solucionar, o, bueno, si quieres que te ayudemos a diseñar uno personalizado para tu clase. Aquí están unos de los artistas con los que hemos trabajado. Y aquí, bueno, explica brevemente cómo ponerse en contacto de qué va el tema. Estas son algunas de las instituciones donde hemos estado, o con las que hemos estado trabajando, y la verdad es que nos hace mucha ilusión poder poner las instituciones de aquí de Navarra. Y, bueno, y luego, pues un poco comentarios de los docentes. Voy a entrar en una de las fichas para que veáis un poco, a ver si puede cargar así de manera rápida. Ah, muy bien, vale, estupendo. Bueno, pues aquí están, tenemos los talleres realizados hasta ahora por diferentes temáticas. Entonces, bueno, pues temática de documentación, clichés y demás, socializaciones referentes, etcétera, etcétera. Sí, le doy a ver más. Entonces, aquí lo que me viene ya es un poco el resumen de la experiencia que realizamos con esta artista en particular, las áreas de conocimiento que se tocan, qué tipo de técnicas se utilizaron, los objetivos de esta experiencia, un pequeño resumen y demás, hashtags y demás. Entonces, bueno, pues os invitamos, si queréis, a explorarla un poquito más a fondo, si os interesa. Voy a volver otra vez a esto. Vale. Y en qué asignaturas hemos empezado a trabajar y a explorar este tipo, digamos, de metodologías. Pues en lugares que nos daban tanto miedo como la biología, por ejemplo, que fue uno de los grandes pasos porque, bueno, era ya ciencia a ciencia y nos daba un poco de susto. En sociología, en relaciones laborales y recursos humanos, en comunicación audiovisual, en lengua española en el área de consumo, en documentación, en la lengua galega, en identidad, en empresas y creatividad, criminología, lengua española en temas de identidad, publicidad y relaciones públicas, en empresas dentro de innovación, y diseño integral y diseño integral y gestión de la imagen. Bueno, un poco para aterrizar todo esto, nos gustaría explicaros alguna de las experiencias y haciendo un poco un guiño a la primera presentación de los coreógrafos y, bueno, y el proyecto de danza, pues me gustaría hablaros de esta experiencia en concreto de Rosana Antoli, en donde ella es una artista visual, pero ella está haciendo una cosa muy concreta que es cartografiar gestos por el mundo. Pero ella propone que el gesto normalmente está, bueno, hacemos los gestos, pero lo hacemos a través de un dispositivo. Ella propone que si al gesto le quitamos el dispositivo, lo despolitizamos, generamos una coreografía si la llevamos ese gesto a repetir en loop continuamente durante un X tiempo y empezamos a observar ciertas cosas que nos llevan mucho la atención. Entonces, ella propuso llevar su proyecto del gesto de coreografía a la Universidad Europea de Madrid y entonces le propuso a los estudiantes de innovación cartografiar la universidad, encontrar los espacios del poder, de canato, los espacios del tránsito, los pasillos, los espacios de ocio, la cafetería, los espacios del deporte y pedir a las personas que estaban allí que generar su gesto, el gesto que hacían en ese espacio, quitarse el dispositivo que le daba sentido a ese gesto y repetirlo durante un minuto. Entonces, estos son algunos de los registros que hicieron los alumnos. Gracias. 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 ¿Hola? Ah, sí. Entonces, bueno, a través de estos registros que se hicieron, se llevaron al aula y se empezaron a pensar desde ese estado, digamos, ilógico en el que el dispositivo, al no estar el dispositivo, tú ves el gesto en estado puro. Entonces, reflexionaron sobre cómo, por ejemplo, el móvil, cuando íbamos así, hablando por el móvil, generábamos un movimiento un poco absurdo, en donde era cero ergonómico, y cómo se había evolucionado a llevar los auriculares, incluso los auriculares sin cable. Entonces, bueno, este tipo fue una de las experiencias que se llevó a cabo en Madrid, pero nos gustaría también hablaros de otras que han ocurrido. Sí, porque ahora estamos en Navarra, estamos encantadas de estar en Navarra, de hecho, con todos estos artistas navarros, con todos estos profesores de las universidades de Navarra, en todas estas asignaturas diferentes. Por el momento hemos hecho, digamos, la primera mitad, ahora estamos preparando la segunda mitad, y bueno, nos gustaría contaros un poco qué es lo que se ha hecho hasta ahora también. Es que pensamos que iba a ser brevemente, ahora resulta que hay más tiempo, entonces, no sé, y quizá, no sé si a ti te apetece contar un poco, o lo dejamos para luego, o… Ya he hecho mucho de hoy, pero… Ya te hemos hecho trabajar. Luego, si no hablamos, porque Joaquín, por ejemplo, está dentro de estos profesores animados, intrépidos, que quiso colaborar, y también ha venido otro profesor que no esperábamos, así que es genial. También ha venido otro artista, así que aquí al final va a haber bastante gente que ha colaborado y nos encanta que estéis aquí. Así que, nada, voy a explicar brevemente, pues bueno, la propuesta que hizo Nerea Diego para una clase de antropología dentro de economía. Nerea de Diego trabaja mucho con los objetos. Ella crea, a partir de, bueno, de significar y de resignificar diferentes objetos, pequeños altares, como una especie de colección casi religiosa, bueno, un poco tirando por ahí. Entonces, lo que ella les pidió a los estudiantes fue que cogeran un objeto que tenían encima y que le dieran un valor, pero no un valor económico, no un valor financiero ni nada de esto, un valor más personal, un valor un poco más emocional, o, bueno, pues que pensaron un poco, que reflexionaran qué valor le podían dar a ese objeto, a un único objeto. Luego se pusieron en grupo y juntaron todos los objetos como si fuera una colección. Entonces, claro, al juntar todos los objetos, ese valor que le habían dado, como que podía cambiar más o menos, se podían generar narrativas diferentes un poco, entonces la reflexión iba por ahí. Cómo el valor que tiene un objeto pueda cambiar también cuando se junta con otros objetos y de qué manera, y qué narrativas pueden crear. Entonces, bueno, en vez de explicarlo yo, casi prefiero que os lo explique este alumno. Guardan alguna relación con la tragedia y están ordenadas de menos a más felicidad, por así decirlo. El primer objeto es la grapadora que está rota, entonces es como una grapadora que me ha acompañado durante mucho tiempo, en un momento se me cae, y la tragedia es absoluta, porque ya no hay vuelta atrás, desesperancia y angustia absoluta. Luego está la foto, que se ve ahí pequeña, es un chico que estaba aquí el primer semestre en la universidad. Se fue a Ecuador porque se rompió algo allí y no ha podido volver este segundo cuatrib, pero volverá. Entonces es, hay un momento trágico, pero todavía hay esperanza, esto cesará. Entonces hay un momento trágico, angustia, pero también esperanza. Luego está la radiografía, porque hay un momento trágico, te caes, estás, angustia, confusión, pero luego te haces la radiografía y todo está bien. Entonces, pues la alegría de haber evitado esa, o sea, de pasar de la angustia a la tranquilidad. Y luego, pues el mensaje de gracias, ¿no? Cómo es todo bonito en la universidad, cómo a Teresa la han recibido bien, no hay ninguna tragedia. Entonces no hay nada de angustia, tranquilidad absoluta. Y luego la funda, pues porque hay que protegerse ante esos momentos trágicos y por eso protegemos a nuestro amigo para que vuelva pronto. Bueno, pues esa fue la reflexión que hizo este estudiante sobre sus objetos y ahora nos gustaría un poco contaros a una de las últimas. Sí, que además, teniendo aquí al profesor, seguramente la podemos completar mucho mejor. Bueno, la presentamos además porque salió en prensa y nos hizo mucha ilusión y además capturó las imágenes y dijimos, pues vamos a aprovecharlo. Entonces, como veis ahí, en este caso, la experiencia fue dentro de la asignatura de Derecho Ambiental en la Universidad Pública de Navarra, con el profesor José Alenza, que está aquí. Y bueno, la propuesta la llevó a cabo Fermín Jiménez Landa, es un artista que trabaja con el absurdo, con el humor, con lo que te permite, el potencial que te permite estos dos recursos para pensar políticamente y activamente. Entonces, él propuso a los alumnos cinco acciones, bueno, él lo llamaba perturbaciones poéticas, que a lo mejor así, pues como que colaba mejor lo que íbamos a hacer. Y bueno, y lo que se pretendía con esta acción era precisamente reflexionar sobre los espacios normados dentro del campus universitario. En la primera de las fotografías veis que, bueno, no sé si se ve claro, pero es el parking de la universidad y entonces los alumnos se apropian de una de las plazas del parking y lo convierten en un espacio completamente diferente. Es un espacio donde hay sillas, una mesa, con su mantelito, la alfombra, y lo convierten en un espacio para fumar. Y bueno, y ven un poco qué es lo que sucede, cómo se reacciona el entorno, cómo qué tipo, digamos, de mensaje se transmite a la hora, digamos, de apropiarse a un espacio en el cual no se había pensado para ese uso. Y bueno, ellos reflexionan sobre todo lo que han generado a partir de esa acción. Luego, en la fotografía, es que ayer vi que tenían un puntero, pero yo no sé si es este. Ah, sí. En esta fotografía de aquí, bueno, este otro grupo, digamos, de estudiantes, se van a la biblioteca y empiezan a chopear, a cortar cebolla. Claro, obviamente, se lee en el reglamento de la biblioteca, en la biblioteca dice que no se puede hacer ruido, que no se puede comer y que no se puede beber, pero no impone nada de cortar cebolla. Entonces, ahí se produce otra grieta en la que explorar exactamente cómo se reacciona, cómo de repente la persona encargada, digamos, de la biblioteca se puede, digamos, referirse a ellos y decirles algo en torno a lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal, si no hay nada explícito en torno a eso. Y bueno, ya hay una serie, digamos, de dinámicas que se generan a partir de esta acción. Y luego, esta otra fotografía es un pequeño atentado sónico en donde los alumnos instalan un altavoz en un lugar que no es una clase, que tampoco es una zona de tránsito, es una zona, digamos, donde la gente pues trabaja, pues concierta, bueno, relajadamente, y ponen una pieza sonora que es a la vez la entradilla de unos dibujos animados, pero que también, curiosamente, fue utilizada en Guantánamo para torturar a los presos de Guantánamo, porque se repetía el loop, porque se cambiaba, a lo mejor, el volumen del sonido. Y bueno, ellos pues activan este artefacto sonoro y de la misma manera ven cómo se reaccionan en función, digamos, de esta acción y cómo se altera el espacio. Luego hubo otra acción, que fue, bueno, pues entrar en una de las clases en donde estaban con ordenadores y se hizo un acto, digamos, de tipo Greta, para, bueno, se inventaron que eran un grupo activista, empezaron a hacer un discurso, entregaron los panfletos, desenchufaron los ordenadores y, bueno, y vieron exactamente cómo, de repente, el entrar, digamos, dentro de un espacio en el cual no se estaba permitido, pero para reivindicar un acto mayor o un valor mayor, como era el ecológico, pues qué consecuencias tenía, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron algunas de las acciones que se llevaron a cabo en el campus, precisamente para reflexionar sobre el entorno al derecho, en torno a las normas y en torno al cómo se gestiona una comunidad, ¿no?, para la convivencia. Entonces, después de contaros todo esto, nos gustaría poner otra vez encima de la mesa la pregunta que os hemos hecho al principio. Si creéis que es posible aprender ciencias a través del arte contemporáneo. Bueno, pues nosotras pensamos que sí, de hecho pensamos que deberían de ir muchísimo más unidas. Bueno, muchas gracias. Gracias.